También en el municipio de Tarazá, gracias a un trabajo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, se logró la destrucción de un sofisticado laboratorio para el procesamiento de base de coca. El operativo no dejó personas capturadas. 800 kilos de droga al mes eran producidos en este sofisticado laboratorio, que fue incinerado por miembros del Ejército y Policía de Antioquia, quienes realizaban labores de inteligencia en contra de grupos armados al margen de la ley, en zona boscosa del municipio de Tarazá. Esta brigada, en coordinación con la Policía Nacional, con la Policía de Antioquia, hizo un golpe contundente y es importante señalar que este laboratorio de procesamiento de cocaína es perteneciente o pertenecía al ELN. En el lugar hasta donde se desplazaron los uniformados, fueron halladas 63 canecas de 55 galones cada una, donde se almacenaba pasta de base de coca, prensa con capacidad para procesar dos toneladas y material logístico. En este momento se está en procedimiento para el conteo de cuánto cocaína o cloridad de cocaína se tiene en procesamiento, igualmente hojas de coca que se estaba procesando y en ese momento se está haciendo la destrucción de este laboratorio, que es en una zona muy alejada del sector bedial. Con el operativo se contrarrestó un grave daño que se le estaba causando al medio ambiente, ya que las fuentes hídricas se veían afectadas con el vertimiento de las sustancias químicas. De igual forma, afecta el componente financiero de la estructura criminal, según la Policía Nacional.